¿Qué es la posibilidad de la energía renovable? Y ver cómo se está llevando adelante la instalación de este parque eólico. Nosotros estuvimos haciendo los estudios y la evaluación de los estudios presentados, pero bueno, nunca es lo mismo cuando uno se lo cuenta que venir y verlo personalmente, ¿no? Es realmente impactante y uno toma la dimensión que este tipo de inversiones tiene positivo ya desde el momento en que se inicia y por supuesto después en su puesta en marcha, ¿no? Es un impacto directo, un beneficio directo para toda la comunidad.